El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias por su atención. Quiero darles gracias a Dios, a los alcaldes, a los vientos de la revolución que me trajeron hasta acá. Quiero ser hincapié que a partir de hoy incrementamos la presencia policial en nuestro plazo con la finalidad de ganar todos los espacios que se han perdido. Entonces, para eso contamos con el apoyo de la Guardia Nacional, los compañeros del CICPT y como enlace al comisario Martínez, director de la Policía de Guadalajara. De manera que estamos presentando un plan integral. Un plan integral para nuestro plazo. Esto nos va a ayudar a minimizar a su mínima expresión los delitos. Quiero pedirle, por favor, estamos abiertos a las críticas constructivas. Vengo no a mandar mandando, vengo a comandar obedeciendo las necesidades, las debilidades, las fortalezas, las oportunidades. Esto se me hace fácil por el motivo y única razón de que vengo de esta institución, tengo una entrada por llegar acá y conozco la realidad. Y el potencial humano que hay en la institución es bastante grande. Entonces, aprovechemos, pido a todos su colaboración al máximo. Yo estaré abierto para cualquier sugerencia y justo como lo manda nuestra Casa Magna, asumir la responsabilidad del tema de la seguridad. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie, cantar, que vamos a luchar.